Get down, turn around, show me what you got You a pow, pow, chug a nod Take it up a notch, oh my god, wow Take a mile, let me take a shot I'ma sink down, get a drink, let you work it out Step back Wow, illumination shots! Música de atraco Es una especie de monstruo Espera, no es un monstruo Es un hombre que usa hombreras Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado ¡Pietro! Baltasar Pratt Quiero a todos los agentes en la escena de inmediato Agentes Gruzy aproximándose Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gruzy, ¿entiendes? Gru y Lucy combinados Gruzy Ajá, me gusta, pero no tanto No me gusta Estoy escapando Eso es lo que cree Repárate Me preparo para tener ¿Qué tal, Gru? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¡Ay, niñas! ¡Huelo de baile! ¡Hu! 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 ¡Eheh! ¡Se va a cumbar! ¡Sin!